El Poder Judicial del Estado de Guanajuato continúa trabajando en esta contingencia. Para ello, hemos dado prioridad a la atención de casos urgentes a cargo de los juzgados en materia familiar, como separación provisional de cónyuges, custodia de niñas, niños y adolescentes, medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, cuestiones relativas a alimentos, entre otras. Trámites para los que nos encontramos a tu servicio en el juzgado de guardia de tu localidad.